Esto es el bonus musical de Yukon, esto se llama Monstruos, estamos en zona backline. No te lo doy, no te lo doy. No te lo doy, no te lo doy. Hoy no lo vas a tener. No quiero, no quiero. No lo vas a tener. No quiero, no quiero. Siento que me perdí de ser, que me lleva a otro lugar. Siento que me fascina, sé que me fascina igual Cuando todo es imposible correr a poder alcanzar Cuando soy invisible, cuando soy invisible Yo te lo doy, no te lo doy Hoy no lo vas a tener, no quiero, no quiero Hoy no lo vas a tener, no quiero, no quiero Hoy no lo vas a tener, no quiero Siento que alguien me fascina, sé que me lleva a otro lugar Siento que me fascina, sé que me fascina igual Cuando todo es imposible correr a poder alcanzar Cuando soy invisible, cuando soy invisible Siento que alguien me fascina, sé que me lleva a otro lugar Siento que me fascina, sé que me fascina igual Cuando todo es imposible correr a poder alcanzar Cuando soy invisible, cuando soy invisible Cuando soy invisible, cuando soy invisible Cuando soy invisible, cuando soy invisible Gracias.